Hola hola familia hermosa, bienvenidos a mi canal, yo soy Luzelena y les doy las gracias por darle clic al video del día de hoy. En el video del día de hoy vamos a realizar una hermosa lámpara muy elegante y muy económica porque vamos a reciclar y reutilizar. Estos son los materiales que voy a utilizar para realizar esta hermosa lámpara. Espero que se queden hasta el final para que no se pierdan el resultado. Voy a reciclar esta botella de vidrio y este envase de plástico. Esta botella me gusta mucho y me parece excelente para la base de nuestra lámpara. También voy a utilizar este pedazo de tela que ya lo tenía en color bellecito. Voy a utilizar también tijeras, estas pinzas para cortar alambre. También voy a utilizar estos encajes. Y para dar el toque elegante voy a utilizar cintas de diamantitos, silicón caliente. Muy importante un trozo de alambre que se pueda manejar. Este lo vamos a estar manejando con las pinzas que les acabo de mostrar. También voy a darles una opción con estas lucecitas de baterías. Como iluminación voy a utilizar estas lamparitas que también son de baterías y es una idea que yo les comparto para no utilizar cables. También es una opción para esos días en que se nos va la luz y bueno pues ya tenemos nuestra lámpara de baterías. Vamos a comenzar con la botella de vidrio que será nuestra base de la lámpara y esta únicamente la voy a decorar con estas cintitas de diamantitos. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Y así es como nos quedó la base de nuestra lámpara. Este simple envase de plástico lo vamos a transformar en una hermosa pantalla para nuestra lámpara. Lo vamos a estar forrando con este pedazo de tela que ya tenía. Ustedes pueden utilizar el color de su preferencia y la tela de su preferencia. Lo primero que voy a hacer es cortar el centro de la base de plástico con unas tijeras. Y ahora sí vamos a forrarlo con el trozo de tela que hayamos elegido. Y lo vamos a hacer con silicón caliente. Y así es como nos está quedando. La parte de la costura la vamos a dejar hacia atrás. Lo siguiente que vamos a hacer es hacer unos cortes a la tela de esta manera para enseguida pegarlos hacia adentro. ¡Gracias! 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 Y así es como nos está quedando. Miren aquí ya está perfectamente forradito. Esta parte la podemos dejar hacia atrás. Enseguida vamos a pegar este bonito encaje por toda la parte de abajo. ¡Gracias! 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 Y así es como se ve ya con el encaje en la parte de abajo. Miren que bonito nos está quedando. Y para darle el toque elegante y glamoroso voy a utilizar las mismas cintas de diamantitos. Aquí tengo ya estos cortes y vamos a comenzar a pegarlos con silicón caliente. ¡Gracias! Y vamos a hacer lo mismo en la parte de arriba. ¡Gracias! Miren que precioso se ve familia hermosa. A mí me encantó. Aquí yo ya me estuve adelantando un poquito. Ya le estuve dando forma a este alambre. De manera que pueda sostenerse en la boca de la botella. Y para que sostenga la pantalla. Es muy sencillo. Simplemente hay que irle dando forma. Para eso necesitamos las pinzas. Y es muy fácil manejar el alambre y darle la forma que necesitamos. Música Y ahora simplemente colocamos la pantalla de manera que se detenga y que quede derechita. Una vez que le dimos la forma a el alambre colocamos la pantalla. Para enseguida colocar la lámpara que hayamos elegido. Música Y aquí les muestro como quedó la primer idea. Música Y aquí les muestro como quedó el alambre. También quiero mostrarles esta segunda idea en donde colocamos estas lucecitas de batería también. En forma de alambrito que las colocamos dentro de la botella de vidrio. Música Y así es como queda la segunda idea. Música Y aquí les muestro la tercera idea. Como es que se vería si pintáramos la botella de vidrio en color blanco. Este es un DIY que yo les compartí en un video pasado. Por si gustan pasar a verlo. De como decorar jarrones elegantes con envases reciclados. Música Familia hermosa quiero agradecer muchísimo y de todo corazón. Por esos hermosos comentarios que me dejaron en el último video. Les agradezco con todo mi corazón. También quiero agradecerles que se hayan quedado hasta el final de este video. Familia hermosa déjenme saber en los comentarios si les gustaron estas ideas. ¿Cuál fue su favorita? Si les gustó este video por favor regálenme un hermoso like. Compártanlo si gustan. A mi me harían muy feliz. Yo les mando besos, abrazos y bendiciones para ustedes y para sus familias. Y los espero en un próximo video. Bye Bye Gracias por ver el video.